Estamos en enlace telefónico con Roel Sánchez Sánchez, que es rector de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. ¿Qué es lo que ha sucedido? Han aprobado ley que permite crear el primer parque científico y tecnológico del país. ¿Qué significa eso para todos los peruanos? Vamos a conversarlo con el doctor Sánchez Sánchez. ¿Cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Mi gusto saludarte, Giovanna. Saludar también por entremedio a los de Mesa de Conducción y a todos tus oyentes. En definitiva, para Arequipa, para UNSA y el Perú es muy buena la noticia de haber tenido la aprobación del Congreso de este parque científico-tecnológico, lo cual permitirá generar un ecosistema de innovación, un ecosistema de investigación, de desarrollo tecnológico, de transferencia tecnológica y de emprendimiento, no solo en Arequipa, sino también en la macro-referencia. Dicho de otra manera, este parque científico va a permitir, por ejemplo, abordar los problemas, como lo venimos haciendo desde la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en suelos, estudianales de suelos, en agua. En Arequipa tenemos problemas de agua, no solamente en determinados pisos ecológicos para la agricultura, la galería. Tenemos problemas de cambio climático y entonces ahí hay un conjunto de laboratorios asociados, por ejemplo, a mejoramientos genéticos de vegetales a través de las técnicas CRISPR. Entonces, por mencionar, estamos interveniendo en la producción de uva, espárragos y todo lo que implica la prueba, por ejemplo, de producción de quinoa, no en su hábitat normal, sino en que estamos probando en la costa. Cuando vemos nosotros, Arequipa es un territorio minero, entonces ahí tenemos alianzas estratégicas para abordar el tema de la minería sostenible. Estamos creando, conjuntamente con la Escuela de Minas de Colorado, una máquina que nos va a permitir a nosotros extraer el mercurio, porque se utiliza mucho en la minería informal, ilegal, el arsénico, y de esta manera vamos a tener que purificar entonces también todos los suelos y no va a haber contaminación en el aire, en el agua. Esto es lo que estamos nosotros trabajando. Y este parque científico y tecnológico, por supuesto, también abordará todos otros temas vinculados a lo que le hemos llamado nosotros ciencias de la sostenibilidad, minería sostenible, salud pública, vinculados también a temas de ciencias atmosféricas. Claro, pero si ustedes ya han estado avanzando todo este proceso científico, todos estos casos con tecnología, tecnología, ¿por qué era tan necesario un parque científico y tecnológico? Se puede estar preguntando nuestros oyentes si ya habían estos trabajos. Bueno, nosotros venimos trabajando en ellos desde el año 2016, en alianzas estratégicas con instituciones del Perú. Cuando vemos nosotros investigación con CITES, suscribimos una alianza estratégica. Cuando vemos emprendimiento con el Ministerio de la Producción y a nivel internacional, por ejemplo, venimos trabajando con el Bisco Vipar, un parque científico y tecnológico en Estados Unidos, cuyo modelo de gestión de la Universidad de Correo es el número uno. Estamos trabajando con la Escuela de Minas de Colorado, cuya universidad es la número uno en investigación en minería. Claro, pero esto significa, el tener este parque científico, ¿significa mayor autonomía, mejor presupuesto para poder hacer estos proyectos? A ver, veamos, va por el lado del marco legal, genera autonomía, es una unidad orgánica, sería este parque científico, que en definitiva el financiamiento está garantizado porque todo lo invertido, estos 222 millones a la fecha, invertido con recursos del cano minero, en laboratorios tenemos 25 laboratorios con equipamiento de última tecnología en el área de ingeniería, 13 laboratorios en el área de biomédicas, y adicional a ello tenemos los laboratorios en minería, en el Instituto Nexus, para garantizar, por ejemplo, seguridad alimentaria, y entonces toda esta inversión está garantizada, pero adicional a ello vamos a crear la Fundación UNSA, donde van a tener una participación extinta en nuestros seresados, nuestros socios estratégicos nacionales e internacionales, y los programas de investigación o los proyectos de investigación, o los programas o proyectos de emprendimiento, estarán destinados también, no solo a los alumnos de UNSA, sino a los alumnos de otras universidades. Eso le iba a preguntar, ¿socios estratégicos también pueden ser otras universidades en otras regiones? Por supuesto, definitivamente, y el compromiso es, por ejemplo, que en la región sur incorporemos a las otras universidades que cuentan con recursos del cano, y a partir de esta experiencia de UTA, poder generar un ecosistema de investigación, de innovación, de desarrollo tecnológico y transferencia tecnológica, y a ello hay que decir, pues, esto, país que no invierte en investigación e innovación, no va a avanzar en su desarrollo, universidad que no investiga no tiene nada que enseñar. Y sobre todo, también hay que precisar que la academia tiene que trabajar de la mano en alianzas estratégicas con las instituciones del propio Estado, la empresa privada responsable y las instituciones de la sociedad civil. ¿Incluso se puede ver temas de estrategias tecnológicas para disminuir riesgos en desastres, como por ejemplo los fenómenos del niño que han azotado tanto a la costa, por ejemplo, de nuestro país, que tengan que ver con el uso, por ejemplo, de esta agua, que al final termina ocurriendo desgracia en vez de almacenamiento? Por supuesto, allí tenemos una alianza estratégica, por mencionar, son una de ellas, con la Universidad de Oklahoma, esta universidad es muy potente en todo lo que es las ciencias homogélicas, y con ello estamos abordando el problema del cambio climático, los fenómenos naturales, y esa es la academia, y ahí entonces todos los proyectos para lo cual estamos convencidos nosotros de que tanto la transferencia tecnológica como la transferencia del conocimiento es vital en el realizar de la academia, es decir, el papel de la universidad como agente de desarrollo económico, social, cultural, en el entorno en que nos ubicamos nosotros, esto viene a constituir una mejora de la capacidad de innovación, y esto es lo que se dará a partir del funcionamiento de este parque científico tecnológico en Arequipa, cuyo lanzamiento lo estamos haciendo ahora en noviembre, y no es el concepto del parque tecnológico que se da en otras latitudes del mundo, basado en una ubicación específica, geográfica, en nuestro caso va a ser descentralizado, tanto los temas de investigación, innovación, como emprendimiento, estamos abordando en Arequipa, en Mace, en Sibae, en Zubae, en Mace, en Tamaná, en Boliendo, y eso es, ahí estarán nuestros centros e institutos de investigación, nuestros laboratorios, nuestros programas y proyectos de investigación, y todo esto nos permitirá generar también empresas con bases tecnológicas, que es lo más importante. Eso le iba a preguntar, ¿cómo un proyecto de la investigación pasa a la ejecución? A ver, la investigación nos permite a nosotros generar conocimiento, ese conocimiento tiene que ser ubicado en resolver un determinado problema que tiene la sociedad, una determinada demanda, y a partir de ello puede determinar, el caso de UNSA, por ejemplo, tenemos en este momento más de 60 patentes, tramitando a Indicopi, estas patentes ya serán trabajadas con el sector privado, y adicional a ello, entonces, viene todo el tema de la innovación, el tema del desarrollo tecnológico, y ahí es donde se da la transparencia tecnológica, cuando hablamos de la línea y la ruta de la investigación, pero también nosotros en este parque científico vamos a trabajar todo lo que es empujamiento, es decir, la incubación de ideas, de empresas, de negocios, en nuestra incubadora que tenemos, que se llama HACO Emprendeunso, que ha sido aprobada también por el Ministerio de la Producción, con lo cual, entonces, aquí hay una dinámica muy interesante en todos estos aspectos relacionados también a la política de transferencia e intercambio de conocimiento. Claro, para volver realidad, digamos, el proyecto de un grupo, que puede ser incluso de estudiantes o ex estudiantes, empresarios, emprendedores, volverlo realidad, para que se convierta en una empresa que no solamente dé a la luz el proyecto, sino que también dé chamba. Sí, por supuesto, en definitiva, esto, a partir del conjunto de estas actividades, vamos nosotros a generar no solamente puestos de trabajo, sino toda una intervención relacionada a lo que significa la interacción laboral también de los jóvenes o de aquellos profesionales interesados en ello. Por ello, es importante, cuando hablamos nosotros, de la creación de la fundación y el trabajo articulado entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil. Exacto. Muchísimas gracias, doctor Roel Sánchez Sánchez, rector de la Universidad San Agustín, en Arequipa. Este parque científico, tecnológico, esperemos que no solamente lleve muchos proyectos a investigación, sino también a ejecución, sobre todo proyectos que puedan aliviar problemas nacionales, como lo son, por ejemplo, lo que nos ha comentado sobre fenómenos naturales y también el problema, por ejemplo, los problemas que se puedan plantear dentro de la vida común, cotidiana, como la agricultura.